muy buenas cazalobros cazatrofeos qué tal estáis bienvenido de nuevo al canal hoy vamos a ver un jueguecillo de astasias off vamos a ver super bon jagger o no recuerdo el nombre exacto ahora lo vamos a ver y vamos a ver un platino relativamente fácil super jagger me va a bajar el audio porque me ha quedado solo super jagger bon vale primero hay que hacer el tutorial vale vamos a darle primero tutorial primero hacemos el tutorial vale que es bastante fácil yo voy a decir como yo lo he conseguido que quizá para mí es la manera más rápida hacemos primero el tutorial vale y nos lo quitamos del medio hay que coger las cositas que aparecen ahí arriba para que nos dan punto vale ya una vez que hemos terminado el tutorial esto es digamos lo más relativamente asequible ahora empezamos a jugar una partida normal porque hay que conseguir 100.000 puntos vale entonces vamos a jugar una partida normal hasta que consigamos 100 puntos podemos hacerlo escuchándonos en los puntos o avanzando sin más vale yo lo voy a hacer por ejemplo avanzando sin más me he caído ahí pero de camino ya que me he caído voy a caer esta pez si me deja vale no me deja ahora sí vale ya tenemos el primer round ahora tenemos que hacer tenemos que hacer también el quinto round vale hay que hacer diferentes niveles simplemente pero se puede hacer en la elección de niveles vale así que lo que vamos a hacer es jugamos este modo jugamos este modo modo llamémoslo historia para conseguir los 100.000 puntos vale que ya entre niveles tenemos ya casi la mitad y luego lo único que tenemos que hacer es selección de niveles que ahora voy a enseñar cómo se hace la selección de niveles y es bastante asequible me caigo vale pues tenemos 63.000 si queréis yo no estoy teniendo prisa en coger las cosas que salen porque como tengo que hacer también el nivel 5 para que nos den otro trofeo pues entonces me da igual me da igual directamente ya que en el nivel 5 probablemente ahora sí lo vamos a conseguir vale porque esta zona digamos esta parte de ahora sí cogemos ya estaría ron 5 vamos a ver si hemos llegado no hemos llegado ahora llegaremos en este nivel probablemente ya si lo hacéis cogiendo las bombas de colores voy a coger el baume vale si me deja claro si morimos no pasa nada porque tenemos vidas casi relativamente infinitas además el modo historia no es relevante para no es que es interesante para coger puntos vale vamos a llegar hasta el nivel 10 perfecto dos niveles más llegamos al nivel 10 que el nivel 10 también nos va a dar otro trofeo vale esto ya estaría listo en breve vale ya tenemos los 100.000 puntos ahora mismo vale ya tenemos ahí high score ya tenemos los 100.000 puntos y ya bueno ya lo vamos a esperar directamente vamos a ir haciendo nos vamos a quit nos vamos a train vale nos vamos a train y tenemos ya aquí lo que tenemos que hacer el 10 15 hacemos el 10 hacemos el 10 hacemos el 15 y luego ya son 20 30 40 así hay que tener cuidado con los enemigos que lo único que nos van a hacer es se entorpecer un poco pero no pasa nada porque tenemos casi vidas infinitas es decir es una tontería se puede hacer bastante fácil no tenéis por qué coger las cosas de puntos ahí en este modo de selección de nivel vale nos vamos al nivel 15 no vamos a nivel 15 y seguimos ya estaría va a nivel 15 ya nos vamos a nivel 20 y ya es 20 30 40 todos los décimos vale que es bastante fácil no tiene no tiene mayor dificultad ya os digo yo voy a poner aquí todo el guardro del platino completo vale ya estaría el 20 vamos al 30 no hay mucha dificultad como digo aquí hay que tener cuidado porque detrás del coche me ha dado y se ha caído el robot y me ha dado ya os digo no pasa nada volvemos de nuevo revivimos revivimos además revivimos además sin ningún robot y sin ningún impedimento y ya estaría es decir que no ya os digo no tiene mayor dificultad el 40 no tenemos todo ahí está nivel 40 vamos al nivel 50 perfecto seguimos Esto por aquí El orden lo podéis hacer casi El que vosotros Medio queráis Me da igual morir, ¿vale? No me preocupa morir Realmente Si muero mucho mejor Porque No tengo que estar preocupándome De coger Ahora que me vayan a dar los robos o no Nivel 50 Nivel 60 Nos quedarían 4 niveles más Vale Me están fastidiando Porque ya aquí se salen boss Ya aquí se salen Y es mucho mejor Morir rápido Antes que estar Intentando esquivar Muere rápido Y nos quedan 4 bombas Que se cogen del tiro Ahí estaría 60 70 Me he ido porque estaba apareciendo eso Vale 70 80 80 90 Y 100 Crean 3 niveles Y tenemos ya el platino Un platino totalmente Tarqueable Que se puede conseguir WTF Me caigo Un platino estarqueable Me muero Da igual Un platino estarqueable Que se puede conseguir En play 4 Y en play 5 En play 5 10 minutos Hago en la leche Me ha olvidado Ahí la bolita esa Ahí está Ahí está Nivel 80 Nivel 90 Hay mucha gente aquí Perfecto Nivel 90 Y último nivel Y en 10 minutos En 10 minutos Tenemos un platino Y en 20 minutos Tenemos dos platinos Que nos salta el de play 4 Y el de play 5 Me voy a morir Hay mucha gente aquí Tío Me muero Da igual Nos morimos rápido Y ya cogemos los 3 de arriba Los 4 de arriba En este caso Ya estaría Round número 100 Ahora nos faltará el platino Y aquí estaría Jagger Master Así que nada Muchísimas gracias Si os ha gustado Que les dejen like Compartir Suscribir Que es totalmente gratis Ayuda muchísimo el canal Nos vemos en los próximos vídeos Adiós Adiós